Que es lo que ha pasado con el señor Alejandro Cabero, que como alguien bien decía en las redes sociales, hace recordar mucho a la Marta Chávez de los 90. Desde la Comisión de Defensa y el Congreso de la República, hacía lo que, en buena medida, una serie de acciones para distraer al propósito que en ese momento auspiciaba su jefe, el señor Fujimori. Cuando había que hacer una investigación con el chuponeo, no veía, no sabía nada y dejaba pasar. O en el caso de los estudiantes de la Cantuta y otra versión de derechos humanos, buscando maneras burdas para no calificarlas severa y seriamente como violación de derechos humanos, sino de alguna manera justificar esos actos también. Igual que Cabero ha hecho hace poquito con el informe que va a presentar ante la Subcomisión de Accusiones Constitucionales para que se borre la muerte de Inti y Brian, avalando la impunidad que persiguen los que estuvieron detrás de aquello. Que son los que tenían la posibilidad desde su ubicación en la cúspide del poder en el gobierno de la usurpación y que no solo no hicieron nada, sino finalmente felicitaron a los que cometieron estos actos desproporcionados contra la población. Pero Alejandro Cabero ha dicho, además, que cuanto más me odie la izquierda, siento que he hecho lo correcto. O sea, encima de ser, además creo que es abogado él, ¿no es cierto?, un abogado, por supuesto, con claras deficiencias y desbordantes insuficiencias, además es un patán y es un miserable, porque eso es lo que una persona que tiene la posibilidad de habilitar que el sistema de justicia investigue la muerte de dos jóvenes que él decía representar, porque claro, como alguien hacía notar también en las redes, si éste hubiese dicho, yo voy a entrar al Congreso para proteger y generarles impunidad y cerrar la posibilidad que investiguen a los que mataron a Intibra, no hubiera sido elegido como seguramente congresista en la República. Pero se disfraza defensor de los jóvenes y comete un acto bárbaro de esta naturaleza. Un acto miserable, además infame, además sin argumentos y con la clara voluntad de hacerlo desfachatadamente o fachamente, por decirlo de alguna manera también. Pío, pío, pío. O sea, en realidad lo que está haciendo es darles el paquete completo, porque al buscar desestimar que el sistema de justicia investigue a Antero Flores Araos, a Merino de Lama y a Rodríguez Limo, que podría decir a ellos no les alcanza la responsabilidad, en fin, ellos no tuvieron el control de los seres, cualquier cosa que busque sacarlos a ellos, que estaría mal de todas maneras. Pero sin embargo dice, no fueron los policías, las canicas no tienen, fuimos a buscar los almacenes y no encontramos nada, no hubo la orden directa, es decir, se quiere traer abajo el caso. Y a no solo salvar a los que claramente, seguramente están en la lista de sus amigos, sino además traerse abajo el caso, como bien dice Carlos Rivera. Y eso es una actitud que denota desprecio, desprecio. Y además su argumento al final de la tarde es, ah, como la izquierda me critica, entonces he hecho muy bien. Encima se vanagloria, encima se regocija de un acto vil contra quienes están exigiendo justicia.